Hola que tal a todos amigos bienvenidos a Splash Byte y bienvenidos a un nuevo video en este canal En esta ocasión quería compartir con ustedes este producto En particular es un case de la marca Ipaki En mi caso es para un Xiaomi Redmi 4X Como ustedes saben en este modelo no hay disponibilidad en el producto de accesorios Así que me vi obligado a traerlo por internet Quiero compartirlo con ustedes Así que comencemos Comencemos este video a brindar el producto en cuestión Lo bueno de este producto es que como vemos viene empaquetado Viene bien cuidado la verdad Como pueden observar Yo lo pedi en este color negro con gris Si ustedes pueden observar Al moverlo de diferentes lados Vemos como brilla Según la luz del sol Esta muy bonito Se ve genial la verdad Como podemos ver en este campo tenemos los espacios para los botones La rejilla Y si pueden observar Es de dos piezas Al formarlo y Y ponerlo junto Se mira bien Vamos a ponerlo en el teléfono Veamos como queda Wow Se siente bien Se siente bien robusto Porque en especial este Xiaomi Redmi 4X como es de aluminio es bien frágil O sea al tocarlo en la mano No más cuando anda uno las manos como mojadas Da cierta sensación de que se te puede caer o se te puede deslizar por cualquier accidente Se mira muy bien La verdad se le sienta genial Aquí en la parte de atrás Es más fácil Inclusive encontrar el lector de huella Ya que debido a ese relieve que tiene Es más fácil También ese relieve lo tiene aquí en la cámara Lo cual le otorga cierto grado de protección A que pueda tocar cualquier otra superficie Si ustedes lo pueden apreciar en cámara Queda por debajo Queda protegido Esa protección también está en la parte frontal Ya que como pueden observar El case sobresale Así que Tu teléfono no va a tener contacto con ninguna superficie Directamente con la pantalla Así que en cualquier accidente Eso le puede salvar la vida Así que Ese es el video que quería compartir con ustedes Ya que yo este case lo había visto por internet Y la verdad las imágenes que yo había visto De él no me agradaban mucho Pero ya al tenerlo Créanme que Está bien bonito Está bien genial Es la mejor compra que he hecho De cualquier case Así que Espero que les guste Y si les ha gustado Pueden comprar este mismo Modelo de case Para diferentes teléfonos Ya que Tienen gran variedad de dispositivos Así que Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.